En el barrio del Danubio fueron desalojados más de dos familias a causa de un procedimiento jurídico por la compra de unos predios desde hace más de seis años. Estas personas hoy aseguran que son víctimas del desplazamiento y de escasos recursos sin ninguna comprensión por sus viviendas. Lo que está pasando es que la señora Marina le vendió al señor Luis Amado y el señor Luis Amado después de que nos vendió hizo varios viajes acá, de que ella le decía que viniera para hacerle los papeles y venía y esto no resultaba para los papeles arreglar la escritura a él que le compró. Estas familias han quedado sin vivienda y piden un acuerdo a lo pactado anteriormente con las personas encargadas de estos predios. Entonces doña Marina, ¿qué es lo que pelea? Si ahí tiene tierra, ¿a dónde hacer su casa? Si va a ser edificio, va a ser finca, lo que vaya a ser ahí, ahí tiene a dónde hacer sus casas, de dos pisos, como quiera, las sillas. Las sillas de ella también van para viejas, ¿entiendes? Y tierra, que se ponga la mano en el corazón y que lleguemos a un acuerdo con el lotecito, que se ponga la mano en el corazón y lleguemos a un acuerdo. Que no nos vote como si fuéramos unos perros, nosotros somos desplazados por la violencia, ella también es de carne y hueso como somos nosotros, somos vulnerables, somos desplazadas, por eso le estoy diciendo, entonces necesitamos en realidad que se ponga la mano en el corazón y lleguemos a un acuerdo. El procedimiento del desalojo lo hicieron las autoridades con un radicado jurídico a lo que hoy estas familias piden acuerdo para recuperar sus viviendas compradas.